el motivo de que sea yo quien presida esta celebración bien lo sabéis todos entre estos restos que tenemos aquí delante está mi padre además de otros seres queridos de familiares y amigos de mi familia por la noche esperando la cena y tomando la fresca en la calle vinieron a buscarle con la excusa de que tenía que declarar se lo llevaron con cuatro más del pueblo en una camioneta y los asesinaron en la carretera del villar de arnedo para no volver ya más a su casa a abrazar a su mujer y a sus hijos cada uno de los familiares aquí presentes podríais contar con pelos y señales la forma con que fueron arrancados de casa del pueblo del campo todos estos nuestros seres queridos llevados a las cunetas a los campos a las tapias del cementerio de los pueblos cercanos y asesinados sin juicio sin defensa impugnemente violadas y muertas también algunas de nuestras mujeres muchos de ellos como mi padre después de varios días o meses de cárcel días y meses de terrible incertidumbre cuando había nacido en ellos la esperanza de una puesta en libertad o habían ellos mismos comunicado su puesta en libertad se los llevaron para nunca más volver vivos me pasan en estos momentos dos cartas de sendos fusilados del fuerte de san cristóbal creo que por su sencillez al estilo campesino al ambiente y lenguaje lodo sano y el tierno calor familiar son dignas de ser leídas en este momento la primera es de julio romero dirigida a sus padres y hermanos dos días antes de ser fusilado fuerte de san cristóbal 4 de noviembre de 1936 queridos padres hermanos y más familia me alegraré que al recibo de esta se encuentren bien y yo también sin novedad ninguna madre ya me mandará siquiera dos sacos de hoja de maíz porque estamos durmiendo en un poco de hierba padre no debía venir a visitarme porque estoy bien pero si quiere venir bien pero se va a gastar lo que no puede me dice que los hijos de sevilla y felipe el de la rufina han ido a defender la patria pues me alegro y que tengan buena salud ya me dirán de las labores si van bien o no a ver si han cogido muchas alubias padre habrá cogido muchos pimientos y estarán buenos y picantes y a ver si está buena la remolacha de la torre aquí estamos 20 del pueblo juntos sin más se despide julio romero la segunda es de benito morenti dirigida a su esposa valentina fuerte de san cristóbal 24 del 10 de 1936 querida valentina me alegraré que al recibo de esta estéis bien yo bien por la presente gracias a dios valentina lo que me dices que vas a sembrar a base no entanar haz lo que te venga bien pues estando sola como estás solo debías hacer recoger lo que está criado lo que me dices del collarón si trabajas con la yegua y le haces uno nuevo pues el que tiene tendrá mal arreglo no obstante se lo llevas al guarnicionero a ver lo que te dice pero lo mejor es que no hagas nada hasta ver en qué para todo esto en la carta que me escribes parece que estás desesperada no seas tonta estate tranquila y no hagas caso de tonterías pues eso no es otra cosa que tonterías valentina también te digo en todas las cartas que me escriban los hijos y que me digas algo de los familiares y amigos